Música 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 La bohemia calénea recuerda grandes nombres que hicieron pues se reconocida como la capital de la alegría grandes voces que nos traen a la memoria momentos inolvidables Música 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 Acompañado por la orquesta de Julio Cortés Nieto del artista Luis Eduardo Hernández, el mulato brinde homenaje a Tito Cortés, el ciclón del pacífico Música 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 Que tú me quieres matar Que tú me quieres hacer sufrir Espíritu 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 Que tú me quieres matar Que tú me quieres hacer sufrir Espíritu 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 Yama, conmigo, conmigo y conmigo, yama, estoy muy bien protegido, yama, oiga, 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 en principio, yama, para que aprendas, para que amas, de poder, yama, deseo que me doy, yama, que por aquí no vuelvas, yama, yama, que por aquí no vuelvas, yama, yama, de la conmigo, yama, yama, ya tú aún no eres como el hijo, yama, tan por motivos, que aún no la un, yama, ahora me voy a pasar, yama, ahora yo voy a beber. ¿Qué es el trabajo? Te amo, poca besa mi oración Te amo, que a tu no puedes conmigo Te amo, ahora yo no voy a vivir Te amo Te amo, ahora yo no voy a vivir Te amo, ahora yo no voy a vivir Te amo, que a tu no puedes conmigo Te amo, no voy a vivir Te amo, ahora yo no voy a vivir Te amo, ahora yo no voy a vivir Para que entreguen en la bandana En el banden, aca traigo a con el mundo cabalá Porque yo vengo a con esto y acabo en la bandana En la bandana Digo como yo, ya tengo la bandana En la bandana, en la bandana En la bandana Don't act like you forgot I call a shout, shout, shout Like rap, rap, rap Y'all should have got me well enough Better have my money Y'all should have got me well enough Give me your money Or me, I can make your front in your Like rap, rap Get better Yuki, 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 yuki Yuki, 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 yuki Yuki, 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 yuki ¡Suscríbete al canal!